En su conferencia de actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en el territorio nacional, el doctor Francisco Durán dijo que 10 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud aumentaron el número de casos en relación con el día anterior y que son 3.361 los activos confirmados. En Cuba amanecen 20.903 pacientes ingresados, de ellos 3.657 sospechosos. Se vigilan 13.885 personas en instituciones de salud y activos en el día de hoy 3.361. Otro indicador que continúa elevado está en los grupos vulnerables de menores y de adultos con 140 enfermos. Y ya se acumulan 8.022 niños, jóvenes, adolescentes, lactantes, que han sido diagnosticados con la enfermedad en nuestro país. De ellos, 408 lactantes, activos hoy 625, recuperados el 92,2%. Paciente que se encontraba grave, tuvo una evolución favorable, pasó a de cuidado. Y de todas formas, se mantiene una paciente crítica de 8 años de edad, con mucho riesgo por las enfermedades, por la enfermedad que la acompaña. Existe una dispersión del virus en todo el país. En La Habana, tiene hoy 404 casos en sus 15 municipios, por lo que insistió el doctor Durán en el predominio de la transmisión autóctona en el territorio. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.